Ecuador, Ecuador ocupa un importante puesto en el ranking mundial y latinoamericano en cuanto a generar seguridad y también, atención, lo que es energía limpia. En los últimos años, gracias al gobierno nacional, Ecuador ocupa el quinto puesto en seguridad energética a nivel mundial y el cuarto puesto en América Latina y el Caribe. Se trata de una medición hecha a 130 países que han hecho mejoras para enfrentar la equidad energética y la sostenibilidad ambiental a partir de la eficacia de la gestión, la infraestructura y la capacidad para suministrar la demanda de energía. No es no energía para la demanda actual, sino para la futura. Condiciones de productividad de manera desconcentrada y distribuida en todo el territorio nacional.